¿Qué estás cocinando? Chocolatito Chocolatito A ver Chocolatito Oh Soy cocinera Soy cocinera ¿De veras? ¿Eres cocinera? ¿Eres chef? Sí, soy chef Chef Ah Y estás cocinando tu chocolate ¿Y qué ingredientes lleva el chocolate? ¿Eh? ¿Qué ingredientes lleva el chocolate para cocinar un rico chocolate? Fresa Fresa, ah, ok Fresa ¿Y leche? Sí ¿Y mango? Sí ¿Mango también? Y chocolate Chocolate, oh, oh ¿Y guanábana? Sí Y un chocolate Oh Y va a llevar ¿Santa, no? Sí Banana Damos los de banana Con fresa Banana con fresa Oh, qué rico ¿Me vas a invitar cuando termines de cocinar? Sí Sí Un litro Bueno, señorita chef Sí La chef, abrí Se me despida de usted Adiós Soy cocinera de regal Sí, yo lo sé Está listo el chocolate Mmm, sí ¿A qué huele? Huele rico, oh Sí Ahora vamos a sacarlo aquí Ok Vamos a sacarlo Le voy a sacarlo Que le llenan Sí Mmm, mmm, mmm Huele muy delicioso ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!